Bueno, a ver, Marchi, ¿qué nos puede decir de la jugada del gol del primero? Ah, que está un metro adelantado. Yo creo que fue una desconcentración que la pagamos cada vez nosotros. Creo que a partir de ahí, si bien ellos habían tenido situaciones, lo habíamos controlado muy bien. Y la verdad que no vamos con mucha bronca porque en una jugada aislada, en una jugada que no fue elaborada porque fue un metro en onzay, termina perjudicando claramente. ¿Y tanto puede cambiar el partido, crees? Termina en gol y el empate era. ¿Pero tanto lo puede cambiar? Y a vos, ¿qué te parece? Ganando un a cero distante en una cancha que es muy difícil. Yo creo que perjudique mucho. Este es un gol, no es una jugada que por ahí terminó o se fue afuera. Terminó en gol, entonces perjudique mucho, obviamente, y más con el resultado. ¿Cómo ven los arbitros del línea general en contra de la noz? Porque recién el técnico y también Nicola decían que en los últimos partidos lo perjudicaron mucho. Y está a la vista, está a la vista. Es una lástima que nadie haga nada para ver qué es lo que pasa. Realmente uno se va caliente porque sabe que está entrenando duro, que está jugando, que estamos tratando de ver lo mejor. Y los resultados por ahí no se nos vienen dando. Pero también creo que hoy realmente los perjudicados fuimos nosotros en cuanto al arbitraje. Cada jugada, cada situación era una falta para ellos, un tiro libre para ellos, una jugada en contra para nosotros. Entonces uno dentro de la cancha le da bronca que sea tan alevoso. Bueno, y encima si discutís te pueden echar. ¿Cómo? Si discutís te puede echar el árbitro. Sí, no, bueno, igualmente con este árbitro se puede hablar bien. Hay otro árbitro que es hombre de soberbia, pero con este árbitro la verdad que se puede hablar bien, pero creo que no tuvo su mejor partido. Gracias.